Bienvenida, bienvenido a las meditaciones de Centro Himalaya, las cuales tienen como meta crear una conexión con tu mente, la mente sutil, la mente profunda, la cual es la base de nuestra salud mental, nuestra dignidad y estabilidad esencial. Para comenzar la meditación, recordamos que este es un momento único, en el cual nos vamos a conectar con el presente, con nuestro cuerpo, con nuestro sentir, aceptando con presencia y atención todo lo que ocurre en este instante. Tratamos de adoptar una postura cómoda y nos enfocamos en la respiración. Percibe el presente, sin juzgarle. Sé consciente de la sensación del aire que entra por la nariz, que puede ser frío o puede haber una sensación en particular. Coloca tu awareness, tu estar consciente. No únicamente en el cuerpo, sino percibe tu cuerpo como espacio. Como si nuestra piel fuese un contorno y el interior fuese hueco. Pero aquí la sensación es el espacio. Siente la amplitud del espacio en tu cabeza. En tu cuello, en tus hombros, en tus brazos, antebrazos, manos y dedos, percibe el espacio. En tu torso, en la parte baja del torso, percibe el espacio en tu pelvis, en tus piernas, hacia la planta de los pies. Siente el espacio en tu cuerpo, en tus brazos, hacia la planta de los pies, hacia la planta de los pies, hacia la planta de los pies, hacia la planta de los pies. Si es un lugar abierto o cerrado. Pero percibe el espacio desde la no diferencia entre tu espacio interno y el externo. Percibe la sensación del espacio, no meramente la analices. Siente el espacio ahora, ilimitado afuera de ti. Siente el espacio desde la base de tu cuerpo hasta la coronilla de la cabeza. Ya que hemos cultivado atención, vamos a generar una emoción de plenitud dentro de ese espacio en el cuerpo. que es una emoción de plenitud, de conexión, de sentirnos valiosos, comprendidos, que este espacio interno tiene un lugar que pertenece, que tenemos un arraigo en este momento, una emoción desde donde tenemos ya todo emocionalmente dentro, como seguridad emocional, como seguridad emocional, amorosa, material, de significado. sientan esta emoción. Incluso puede ser a manera de anhelo, pero no piensen que de aquí a que ocurra, sino que ya ocurrió. ya ocurrió eso que anhelan, eso que les hace completos, felices, estables. sientan en el interior de su cuerpo, en ese espacio de posibilidad. Y ahora en el tercer punto de intención, van a inhalar esa intención y cuando inhalen, sostengan el aire en la base, en el área genital y contraigan, sostengan el aire y en unos segundos exhalen. Una vez más, inhalen, sostengan, unos segundos. Relajen. Ahora, hacemos lo mismo en el área del ombligo y relajamos. Exhalando por la nariz y es esa intención, esta emoción con intención que estamos reconfigurando en el cuerpo, inhalamos una vez más y sostenemos en el ombligo. Soltamos. Ahora el área del corazón. Ahí contraemos y sostenemos. Soltamos. Una vez más. Y ahora, mientras inhalamos, vamos a traer esa energía al área de la garganta, sosteniendo, contrayendo desde la pelvis, ombligo, corazón, esta misma intención. Soltamos. Una vez más, hasta el área de la garganta. Ahora hasta el área de la cabeza, donde es la cima de esta experiencia. Inhalamos, bajamos el aire, lo sostenemos desde la base hasta la cabeza, creamos esta concentración de energía aquí en la cabeza, sosteniendo el aire. Soltamos. Una vez más. Soltamos. y por último, toda su intención, emoción y atención la van a centrar en esta área de la cabeza, cambiando la frecuencia y la vibración de su cuerpo, trayendo esa plenitud no a futuro, sino en este momento. Inhalamos. Sostenemos desde la base, subimos la energía hasta la cabeza. Ahí sostenemos más tiempo. Liberamos. Una última vez. Sostengan. Soltamos. Seguimos respirando normalmente ahora, sin analizar, sin juzgar. expandiendo esta sensación positiva hacia todo el espacio exterior. No muy bien. No. No. Gracias por ver el video